Hola a todos, bueno estamos aquí en el país Fashion Week, yo ya he terminado tres modelos, que estamos esperando a que se decidan bien cuáles modelos van con cada diseñador, pero pues el grupo viene más o menos bien. Ya llevo como cuatro o cinco modelos, ahora ya no sé ni cuánto sé, voy a ver si puedo grabar desde la siguiente model y como pueden ver allá ya están en la carnera. Usted también debe tener las informadas posibles. AudioJungle 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!